El Día del Jurista Cubano rinde homenaje a la graduación en 1865 de Ignacio Agramonte Loinás como abogado, el mismo camahueyano que fuese nombrado luego Mayor General del Ejército Libertador en la Guerra Grande. El día 8 defiende su proyecto de idea basado en el principio de la reforma antigua del derecho romano por Justiniano y sale con nota de sobresaliente. Incluía también en su tesis la certeza de que la lucha armada era entonces la vía óptima para independizar a Cuba de España. Porque está hablando de libertades, de derechos, de justicia, de igualdad, dice y tarde o temprano el estruendo del cañón anunciará el cese de esa letal dominación. El abogado Ignacio dejó además su impronta en la primera de nuestras constituciones. Él dice, todos los cubanos serán enteramente libres, es decir, emanciparse de la ignorancia, cambiar las mentalidades hacia un nuevo mundo de conocimiento científico. En la constitución cubana vigente también están plasmadas las concepciones de Ignacio Agramonte en distintas aristas. El que está sometido a un proceso puede elegir desde un primer momento la asistencia del letrado, del abogado. El servicio militar obligatorio, eso está en un decreto de Agramonte, compañeras, compañeros, desde la guerra de independencia. Los anhelos de aquel joven son guía efectiva hoy en la conducción del sistema social cubano. Él era lo que preconizaba Agramonte. Solo la justicia, la verdad y la razón deben ser la suprema ley de una sociedad. Eso lo dice Agramonte, que es más parecido que lo que dice Martí años después. Yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. El joven de ojos dormidos, el amado de Amalia y el héroe del Camagüey, desde la abogacía y en la manigua, luchó por la Cuba justa y soberana que hoy disfrutamos. Fue un hombre en el que pensamiento y acción coincidieron. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fue Jeter Palmero para el Canal Caribe. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.